Muy bien, amigos, y ahora vamos al rosco con Pablo Petuardo, Petuablo y Pardo, y el bote será de 580.000 euros. Pablo, campeón, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias. Yo solo quiero decir que Pablo y yo ya nos hemos convertido en una de esas parejas míticas de este programa. Y sí, ¿por qué no? Una pieza insustituible de la historia de la televisión. Es tu primer programa, no te vengas arriba. Ok. Pablo, vamos contigo. Te colocamos el rosco. Ebe, perdonadme, pero ¿por qué tiene que empezar él? Son las normas, Petuardo. Si quiere puede empezar él, no pasa nada. Genial. Vale, pues vamos con Petuardo, que tantas ganas tiene de empezar. Muchísimas, Arturo. Sí. Vale, muy bien, colocamos tu rosco también. Y empezamos. ¿Tengo que tirarla? No, no estamos en la ruleta de la suerte. Ah, vale. Muy bien, empezamos con la letra A. ¿Qué? ¿Puedo empezar por la Y? No, no puedes empezar por la Y. ¿Y eso? ¿Por qué no es así? Vale, empezamos por la letra que nos impone este sistema opresor. Decir la verdad es el alfabeto que nos impone. Y luego nos preguntamos de por qué los políticos no son. Por Dios, vale, empezamos con la Y. Pues ahora quiero la L de Lugo. Muy bien, con la L. Tiempo. Es una palabra. Es una estrategia mía. Ah, ¿tú qué sabes? Pablo, vamos contigo. ¿Podemos hacer un recuento? No, o sea, no creo que haga fal... Cerrarle el micro un segundo, por favor. Se lo digo que... Muy bien, Pablo, vamos contigo por fin. Vale, vamos. ¿Preparados? Tiempo, con la A. Peli de Armageddon. Sí, con la B. País donde... Birmania. Sí, con la C. Expresión catalana. Cueil de sac. Sí, con la D. Dingo. Pasa palabra. Muy que muy bien. Cuatro para Pablo y vamos a hablar de una de las respuestas. El dingo. El dingo es comúnmente descrito como un perro selvajo australiano. Pero no se limita a Australia y tampoco es originario de ahí. Los dingos modernos se encuentran por todo el sureste de Asia. Generalmente en pequeñas manadas en los bosques naturales. Gracias, Pablo. Vale, volvemos con Petuardo. Y fue así que me hicieron, capitán. Te toca a ti, Petuardo. ¿Os ha gustado la historia? Un montón. ¿Estás listo? Sí. ¡No! Petuardo, con la letra M. ¿Estás listo? Tú has dicho sí y la respuesta que buscábamos era más o menos. Más o menos. Así que tienes ahí ese pequeño error y vamos con Pablo. Tiempo, con la F. Sí, con la G. Sí, con la H. Sí, con la I. Esa palabra. Petuardo, ¿listo? Tiempo, con la N. Rodeador de origen... ¡No, no! Petuardo, con la N. Rodeador de origen austríaca. Has dicho no, no y a la na na. Pero, ¿tú cómo lo haces? El truco es saber la respuesta. Oye, por cierto, ¿lo sabías que Torpia es la compañía de seguros de coches más grande de Estonia? Si crees que eres buen conductor pero te pasan cositas como haberle dado un golpecito al coche, o si has derrumbado un pilar o destrozado una verja o atropellado a un equipo de ciclistas, si has hinchado a hostias el tío de la hora a proponerte una multa para aparcar en el río Hudson, o si sueles adelantar por la derecha con los ojos cerrados tocando la flota traviesa mientras el copiloto fría churros, pues no te preocupes de nada porque Torpi sustituirá la llave de tu coche por la tarjeta metro o autobús de tu pueblo. Si conduces como una cabra histérica, no te lo pienses más. Pásate a Torpi hoy mismo. Sí, acabo de ver el anuncio. Seguimos. Pablo, contigo. Tiempo. Futbolista venezolano de origen chilena es que en 1941 se tiró un pedo delante de la portería mientras que su madre preparaba arepas. ¿Cuál es el nombre de su abuela? Juan Antonia. ¡Sí! Juan Antonia, ¿en serio? ¡Petuardo, tiempo! ¡No! ¡Pablo, tiempo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Petuardo, tiempo! ¡No, no, no! No quiero jugar más. Pablo, ya sabes lo que te voy a decir, ¿verdad? O mejor te lo va a decir nuestro invitado Fabio. Pablo, esta es aún la respuesta de regalarme 480.000 euros. Vamos a ello, entonces. Esta no la sabes. Pablo, ¿estás listo? Sí. Te vas a equivocar. Con la letra Z. ¡Uh, será súper difícil! Tiempo, animal blanco y negro que se parece a un caballo pero no es un caballo. Zorro. Zebra. ¡Sí! ¡Cago en la hostia! Quiero una hoja de reclamación. ¡Estamos ricos, Pablitos! O sea, esto peor no hubiera podido acabar. ¡Es el número uno! ¡Es el número uno! Esto ha sido un escándalo, vamos. Pide un recuento en todos los estados. ¡Ya! ¡Cerradle el micro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!